Buenos días, la alamista Nayel presenta el versículo del día de hoy, 31 de enero. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así, el querer como el hacer, por su buena voluntad. Filipenses 2, versículos 12 y 13 Y con este hermoso versículo de obediencia, culminamos el mes de enero. Gracias por sintonizar nuestro canal, que paso un día en bendición, y será hasta un próximo video.